Con esa ilusión de poder puntuar, sabemos que era difícil porque el rival al fin y al cabo está en la parte de arriba de la tabla porque tiene muchísima calidad. En su campo es también muy complicado y bueno, creo que la primera parte no ha sido buena, hemos encajado tres goles, hemos desistido y creo que la segunda parte ha sido mucho mejor. Hemos marcado un gol, nos hemos venido un poco arriba pero sabemos la pegada que tiene este equipo y bueno, lo difícil que es pero tenemos que seguir peleando hasta el final. El equipo ha reaccionado a la segunda parte, nos tenemos que quedar con eso, borrar esa primera parte que ha sido mala y bueno, con ese inicio de la segunda parte nos tenemos que quedar con el trabajo y a luchar con lo que queda porque aún queda arriba. Sabemos que es una final, el rayo ahí en su casa también es fuerte pero bueno, es la oportunidad que tenemos y con esas ganas y con esa ilusión de poder ganar y que por nosotras que no sea que lo vamos a dar todo.